¡Ey capo! ¡Ey solo puoi fuera! ¡Ey capo! ¡Javier! ¡Javier! ¡Ven 5 mil que está atrás! ¡Ey capo! ¡Ey capo! ¡Ey capo! ¡Javier! ¡5 mil que está atrás! Bueno, Bombón nos va a pasar el capo. Bombón es a punto de pasar el capo. Viene a la velocidad. ¡No! ¡Gato! ¡Gato! ¡Samoys de reyes! Pasó Bombón. ¡Joya a todo y de cá, Bombón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chulo! Go. Sí, se le da a una cara. Coño, coño. Coño, coño. ¡Gracias! ¡Ahora pasó el capo a la tercera de nuevo! ¡Está muy joven Randy hoy! ¡Gracias! Bueno, Bombón le está recortando distancia al Cholo Bombón está cerca del Cholo Bombón está cerca del Cholo Bueno, he pinchado que el Cholo va ¡He pinchado que el Cholo va! ¡Le pasó el goma a Bombón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Miento diez! ¡Vamos! ¡Alguien! ¡Así son las carreras! Ahora Bombón con la mecánica de aline ¡Sí! ¡Gracias! ¡No! ¡Bres! ¡Suscríbete! 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 ¡Está listo! ¡Supostor! ¡Está latido! ¡Con mucha ventaja! ¡Debe ser la última vuelta! vamos a ver se cayó el capo ahora va a pasar la chola hay tercero se mantuvo y de último si no me equivoco ya esta es la última vuelta no es un tamalo bueno se coronó a Lin victorioso en la categoría 116 y a figa no me dice